En este vídeo vamos a ver cómo poner KovacityClean en tu Smart TV. Vamos a la aplicación que pone internet, ya lo que he buscado aquí, pero si no, en esta barra introduciríamos KovacityClean.com. Todo esto con el mando a distancia, KovacityClean.com. Luego nos registraríamos con nuestro nombre, usuario y contraseña. Depende de vuestra conexión a internet, irá más rápido o irá más lento. Y ahora podemos hacer las sesiones que queramos, por ejemplo esta. Simplemente pulsando en Play y podemos hacerla más grande aquí. Si te ha gustado la sesión, la puedes añadir a tu lista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!